Buenos días gente, soy de Hotel Unuruguayo, New Jersey. Hoy es sábado 18 de junio y me encuentro en Nueva York, en Coney Island, en la parada de Sirenas. Es la primera vez que vengo, se están preparando, pero bueno, iba a filmar en la parada, en el desfile mismo, pero voy a empezar a filmar desde ahora, donde se están sacando fotos y bueno, están preparando todo, falta como una hora y media, pero bueno, hay que venir a agarrar lugar. Así que bueno, yo voy a empezar a filmar desde ahora, así que doy vuelta la cámara y espero que les guste porque esto promete mucho, mucho show. Bueno, voy a empezar desde el principio, se están preparando todos los carros acá. Miren el unicornio y bueno, les voy a mostrar de todo. Ojalá que agarremos lugar, porque bueno, acá viene gente de todos los estados y bueno, empecemos por acá. Miren las niñitas, acá los carros. El año que viene, el año que viene, creo que voy a venir disfrazada. Este año no podía, y está medio ventoso. Pero el año que viene creo que podemos, cualquiera se puede anotar para participar, para el desfile. Así que creo que el año que viene, me animo, me animo. Miren el carro. En caso que después lo agarremos lugar. Qué lástima que el viento no acompaña. No acompaña el viento, pero bueno. Miren qué lindo. Los maquillajes, todo. Está muy bueno gente, muy bueno. De acá lo veo de cerca. Todas las sirenas. Muy bonito. Miren este. Todo el mundo disfrazado. Gente, yo quería venir. Bueno, vine, pero pensé que era más adelante. Y fue la semana pasada que me enteré. Muy sobre la fecha. Querían cargar un, como se dice, un disfraz de sirena. Ya no venía porque me enteré muy, muy, muy sobre la fecha. Miren este con papel hecho de aluminio. Muy original. Todo con papel de aluminio. La gente tiene sus propias ideas también. Miren acá también. Thanks. Sí, es muy, muy, como se dice, muy creativo. Todo muy, muy creativo. Y yo me enteré muy tarde. Pensé que era más adelante. Pero bueno. Hay mucho para mirar acá. Mucho para mirar. Mucho show. Todavía no ha comenzado esto. Esto es toda la preparación. Miren acá con los maquillajes. Maquillándose. Las sirenas. Las sirenas. Qué lindo. Todo ahí. Todos los maquillajes. Qué lástima que no acompaña el viento. Pero bueno. Wow. Hay tanto para mirar que uno no sabe ni para dónde ir. Ojalá que pare el viento A ver Parece que va a tener música Este coche acá Los tambores, todo Miren ahí, hasta la guitarra Decorada con florcitas Acá también Wow, mucho para ver Mucho para ver Miren todo, todo, todas las ideas Que se puede hacer Muy creativo Todo No tuve tiempo, que pena Que pena, que pena No solo podes comprar el disfraz de sirena Sino que armar Tus propias ideas Así que bueno La verdad que A ver Miren por acá también Todo lo que hay Es que no sé para dónde ir Gente, miren la familia Acá A ver, vamos a recorrer Vamos a recorrer We saw you need a wristband To be in this area Oh, 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 oh Okay Okay, okay, okay Guys, look at the nurse bus Yeah Where's starting? Over here? Over there? It's starting over here But the best place to watch Is on Surf Avenue Okay, okay Thanks They're just standing over here Okay Do you have wristbands? Okay Okay Okay, bueno Esta es la parte No se puede pasar Esta parte me dice Acá es donde se están preparando Yo ya me estaba metiendo adentro Este La mejor parte dice Es en la Surf Avenue Me dijo para mirar Así que bueno Claro Esta es toda la preparación Pero bueno Vamos a ver si encontramos Un lugarcito bueno Para que pueda enfocar todo Vieron acá Vieron, vieron Miren acá Ay, esta parada Va a estar hermosa Ay, miren allá Hermoso va a estar todo esto, eh Yo lo he visto por televisión Pero wow Sí, sí, sí La verdad que Impresionante Mucho para mirar Mucho para mirar Así que bueno Gente, vamos a ver Si encontramos algún lugarcito bueno Miren hasta el perrito Un dálmata Eh, sí Vamos a buscar un lugar Porque bueno Si nos distraemos acá Como que no nos vamos a quedar En un buen lugar Para La mejor vista Así que bueno Gente Es que Ay, es que quiero cortar Y no quiero Porque bueno Es que Viene Hay tanta cosa Dice que eso es el mejor lugar Para mirar Porque eso es donde va a salir Sí, eso es lo que me dijo En la surf Me dijo ella Ah, ok Ah, entonces agarramos Ok, vamos un poquito más Para adelante Entonces Ah, sí Car show Como te dije Hay show de carros viejos Por allá Así que bueno Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver qué pasa Bueno Ya encontramos Un buen lugarcito Falta una hora Todavía Eh, pero Allá enfrente Voy a ir hasta ahí Hay unos Un show De carros De carros Miren Estoy diciendo carros En vez de autos Ya Ya me estoy acostumbrando A decir carros Eh Vamos a ver El show de Pequeño show De autos Clásicos Miren las sirenas Ahí que vienen Bueno Todo esto va a estar En la parada ¿No? Pero bueno Uy Qué viento Qué feo La verdad Qué feo el viento Bueno Vamos a cruzar Vamos a mostrar Un poquito Los autos A ver Miren este 1966 Auto de policía Así que caminemos Por aquí Miren este también Este se ve como De las películas Miren Miren qué auto Este Qué lindo Así que bueno Ok Vamos para Pensé que iba a cerrar Acá Digo ¿Cómo paso? ¿Cómo paso? A ver Vamos a enfocar Los coches Acá Mustang Por aquí Ahí Saben que yo No entiendo nada De coches Pero yo les muestro Yo igual Les muestro Para la gente Que sí le gustan Los coches Y entiende Qué pena Este viento Ojalá que pare Miren este El camino Oh, gracias Eso ve El camino Ahí Su trofeo X Muy bien Miren el brillo Que tiene Impresionante Ahí Qué lindo Ahora los amantes De los autos Ya tenemos otro Ahí Wow Que se me van los ojos Para todos lados Gente Porque hay Ay, qué suerte Que paró el vientito Ahí Que salga el solcito Fuerte Ahí Acá tenemos Otro Miren este Naranja Todos con sus premios ¿Vieron? Miren este También Naranja y negro Miren el perro Miren Este es un perro policía Y parece un perro normal Pero es un perro policía Jijiji Vieron que todos Tienen sus trofeos Miren la cachila Acá Ahí Miren acá El detalle De este Acá Miren este Detalle Acá Miren este Miren este Acá Qué lindo Que está saliendo El solcito Más sirenas Por acá Miren Todas las sirenas Que los detalles Son impresionantes Muy lindo Los maquillajes Todo Ahí Así que bueno Una horita Falta Y está bueno Estar a Viena Donde comienza Si no hay que estar Esperando Que lleguen Que lleguen ¿No? Es hasta las 5 De la tarde Wow Miren esta No sé Cómo se llama Es un Un camper ¿No? Veo mucho perrito También Ahí Bueno Ya volví a mi punto Y bueno Yo les voy Mostrando Todo lo que viene Miren Porque cuando Empiece El desfile No sé Si voy a poder Agarrar Todo tan Detalladamente Así que prefiero Hacerlo Ay Vieron los dientes Wow Vieron los dientes O sea No sé si eran De verdad O eran de mentira Eran todos puntiagudos Miren el Cómo se llama El Ay Dios mío El Ay El Ay Cómo se llama Eso gris El Tiburón Tiburón El Tiburón Ay Se levantó El Tiburón Claro Yo prefiero Empezar Desde acá Mostrarles Detalladamente Todo Porque bueno Cuando se largue El desfile Va a haber Tanto Van a venir Todos tan Juntos Que no Les voy A poder Mostrar Detalladamente Cada uno Así que bueno Acá creo que estoy En el punto Ideal Donde Cuántos fotógrafos Que hay No Cuántos fotógrafos Que hay Me impresionan Los maquillajes Miren acá Estas dos Acá Todas Cortadas También Un micrófono Así quiero yo Pero bien Como les digo Que es más fácil Cuando uno está Acompañado Gente que te filma Yo tendría que hacer Todo yo sola Miren las orejas De él A ver Las orejas Vieron Bueno Vieron acá Uno filmando El otro Ay Como me gustaría Tener un compañero así A mí Que me ayude Con mis videos Pero bueno Solita Solita Soy yo Y se dejan Sacar fotos Perfectamente Todos Todos sacan fotos Pero yo los filmo Miren todos esos Miren Con instrumentos Miren aquí Ay Miren los caballitos Los caballos Qué lindos Miren los caballitos Miren los caballitos Miren los caballitos Miren los caballitos miren este acá bueno decidimos meternos un poquito más para adelante porque veo una esplanada entonces me imagino que allá va a estar todo mucho más armado miren acá todas así que bueno miren acá la familia qué viento, qué viento bueno yo cuando veo sirenas filmo vamos a pararnos enfrente it's my birthday and I want to go miren el perrito miren el perrito también sirena ay me entró ay me entró arena o tierra en el ojo ok creo que acá nos vamos a quedar ahí enfrente ahí donde ven ahí esa esplanada bueno esos son los jueces creo que se paga 20 dólares por persona estaría bueno estar ahí ya es tarde como les digo me he enterado muy muy sobre la fecha y bueno así que creo que este es el mejor punto porque ya que van a estar los jueces ahí creo que es el mejor punto acá bueno creo que nos quedamos acá cruzamos y de este lado creo que es la mejor porque bueno como están todos los jueces nos vamos a quedar acá en la esquina ay cómo se llaman esto las medusas babosas cómo es que se llaman los ay bueno medusas no serían miren acá los chinitos ay miren 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 esto puede ser muy fácil de convertirse en azúcar ¡Hola! ¡Guau! ¡Cuánta cosa! Y seguimos gente, seguimos mirando los disfraces, miren el pulpo ¡Dios! ¡Sorry, es ok! ¡Gracias! ¡Hola! Así que bueno gente, disfrutemos Comenzando con el show de coches clásicos Y después se vienen todas las sirenas ¡Gracias! ¡Qué suerte que paró el viento un poco! Cuando sale el salsito está bonito ¡Y la cachita! ¡Wow! ¡Se moló! ¡Gracias! ¡Y se van a venir las sirenas! ¡Ahí se vienen las sirenas! ¡Por fin! Están tirando cosas, no sé qué es lo que tiran Collares Están tirando collares Están tirando collares ¿Me da uno en la cabeza? ¡Imagínense! ¿Qué? No quieren más Luchas sirenas Están tirando collares lo que pasa es que yo tengo los brazos largos, pero no sé si los brazos están ahí tan largos no son, son largos, pero tanto no que vengan las sirenas, que vengan las sirenas bueno, ahora sí se vino gente, ahora sí se viene todo ahí, la entrada de escena 2022 música en todo, ¿eh? música en todo, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¿Me vas a acordar del carnaval de los bailes? No lo escuches estos, no hay que agarrarlos. Están tirando ahí, pero no llego, no llego. A ver, a ver. Son para la cerveza, para los latos. 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 Son para los latos. Son para la cerveza, para los latos. Son para los latos. No creo, no creo, para menos, no veo nada, vente. ¿Pueden que te pack some more? Sí. Librería, o sea, la biblioteca pública, la biblioteca pública presente. La biblioteca pública. La biblioteca pública. Se va a estar bailando. La biblioteca pública. Se va a estar bailando. ¡Aquí está bailando! Se paró la música. Pero siguen bailando igual. ¡Aquí está bailando! ¡Aquí está bailando! La parejita que linda ahí. ¡Ay, el perrito! Cuánto para mirar, cuánto detalle, ¿no? Qué lindo traje, ese de ángel y corral rojo, de atrás. Y Bruno viene por ahí. ¡Ay! ¡Ariann! ¡ kinda así... las aguas vivas las aguas vivas en la silla de playa muy gracioso en la silla de playa en un monopatío muy gracioso este en la silla de la playa en la silla de 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 playa regalando regalando caramelos en la silla de playa 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 en la silla de playa